Esta es la frecuencia de la boteguita del sabor ¿Es cuaracha o es cumbia? A ver, ustedes van a bailarla, ustedes van a decirme si es cumbia o es cuaracha Es algo muy bonito que yo sé que les va a gustar a todos ustedes Así que damas y caballeros, disfruten de este número que se llama ¡Cumbia caballero! Andale muchachos, el nombre lleva la cumbia, la cumbia cienaguera Pero más parece cuaracha, inicia ¡Cumbia caballero! ¡Qué cosa, qué cosa! Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona Como dicen Sabruzona, sabruzona En sable de salsa Que se baila sobre el sol Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emoción ¡Vaya! A ver, rasgue la de guitarra que yo la bailo, yo la gozo, yo la siento Ahí está la comadre Benamí, la comadre Benamí, la comadre Benamí Y mi papá de José Luis Ahí está con la Tijuana, el viejito de Tijuana La baila de Santa Marta, la baila en tu corazón La baila de Santa Marta, la baila en tu corazón La cumbia cienaguera Que se baila sobre el sol A ver, mi sobrina Lulú Vamos a bailar la cumbia A ver, mi sobrina Lulú, verá Y para Joel de las Urias La baila de Santa Marta, la baila en tu corazón Para Somnia Y para amigo el comandante Ando El famoso tío Gamboín Y las casi, casi, casi guapas Para Betty que ya me perdonó Ay, socio ¿Por qué le dirán, socio? Que se baila sobre el sol Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emoción La cumbia cienaguera Que se baila sobre el sol Vamos a bailar la cumbia Ahí está la gente de la movidita radio Rásgale, rásgale a la guitarrita A telepratania A telepratania La baila de Santa Marta La baila en tu corazón La baila de Santa Marta La baila en tu corazón A tele para El Cachorro Para Hugo de Roberto La gente de Cristalito Porfis Vamos a bailar la cumbia Pero peñate los bailes Porque la cumbia emoción La cumbia cienaguera Que se baila sobre el sol Vamos a bailar la cumbia Las más pechochas Pero hoy no hubo tequilita A telecaballero Rásgale a la guitarrita Caballero Como dice el caballero El famoso tío Gamboín Otra vez para El Cachor Los nietos de Cristalito Porfis Y para Chucho mi amigo Alza para Lulú Mera Mi sobrina Y sus guardaespaldas Los chicos de Sombra Alterna El sol se pasa para allá Y guau Pasa para acá Y cachau guau La cumbia cienaguera Que se baila suave sol Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emoción La cumbia cienaguera Que se baila suave sol Gracias por ver el video